Ya mismo nos contactamos con Martín Balobra porque está junto a uno de los goleadores del fútbol de ascenso, a uno de los goleadores de Taller de Remedio Escalada y a uno de los jugadores que puede también quedar en la historia. Martín, ¿cómo te va? Hola, Luciana, ¿cómo te va? El beso para todos. Exactamente, estamos con el goleador de Taller de Remedio Escalada, con Gastón Corado, a quien vamos a saludar y, bueno, felicitarte por este paso a la final. Recién veíamos el partido, la victoria 2 a 0 ante Doxud y esa última jugada que recién me decías que la pasaron mal, pero por suerte lograron safar y después meter el segundo y meterse en la final ante Central Córdoba, ¿no? Sí, bueno, un saludo para los chicos que están en el estudio. Fue un partido duro, sabíamos que iba a ser un partido complicado, ellos tienen buenos jugadores, se había planteado un partido difícil en cancha de ellos y creo que ayer fue un partido que... porque fuimos superiores, por el momento hubo sobresaltos, como pasó en la jugada esa, que nos parecía no terminaba mal la jugada y la sacábamos todos, lo que estábamos afuera, lo que estábamos adentro, todos trataban de sacarla y por suerte no entró y después lo pudimos definir en la última jugada. ¿Y cómo estás vos, Diego? Porque tuviste que salir lesionado, tenés un golpe en la pierna, ¿pensás que vas a poder llegar para la final del día sábado? Sí, la verdad que la idea es llegar, obviamente, pero bueno, tuve que salir en la jugada de la expulsión del 2 de Doxud, me agarró bastante fuerte y después no pude continuar, pero bueno, más tarde me tengo que hacer unos estudios y ver que todo está bien, que solamente es el golpe y poder tratar de hacer todo el esfuerzo posible para llegar para la final. Luciana, chicos, lo pueden saludar al goleador del taller de remedio de escalada, el goleador del torneo de la primera C, que bueno, el gran sueño que tiene de ganar la final y meterse en la primera B. Gastón, gracias nuevamente por este contacto, felicitaciones por el presente del equipo, muy merecido lo que además han hecho a lo largo de todo este año. Y te quiero preguntar si preferías jugar con Central Córdoba o preferías no tener que viajar y hacer algo mucho más cercano contra un equipo duro también como lo es la Ferrer. Bueno, Luciana, mirá, la verdad que uno cuando quiere jugar una final no piensa al rival. En ese momento nosotros lo que pensábamos únicamente era poder tratar de llegar a la final y bueno, la verdad que los cuatro equipos que estábamos jugando el reducido creo que fueron los que merecían estar, los equipos más importantes de la categoría por el torneo que habían hecho, fue un torneo parejo. Entonces el rival era lo de menos, lo importante es creo que confiar en nosotros, en lo que venimos haciendo durante todo el año y tratar de sacar adelante otra final que va a ser estos dos partidos que nos toca jugar ahora primero en Rosario y después el martes. Creo que lo había dicho en otra nota con otro colega que capaz que Central Córdoba fue, creo que en el torneo el rival que más armas creo que le vi para pelear el torneo. Un equipo que también es muy duro, que intenta jugar al fútbol y creo que es un equipo importante que obviamente hay que respetarlo, pero nosotros vamos a salir a ganar. Castón, ¿sabés que justo con esa breve introducción que hiciste respecto de Central Córdoba casi que me empezaste a preguntar lo que te quería consultar, que tiene que ver primero si en este cierre crees que es justo esta final del reducido, si son los dos que merecían estar de acuerdo a lo que han mostrado durante todo el torneo y si encima también, si se dio en general la definición justa, ¿no? Con Santelmo campeón y con ustedes jugando en la final del reducido. Sí, yo creo que a la larga en el final del torneo suceden las cosas más justas, ¿no? Uno tiene, el torneo fue de 38 fechas y creo que Santelmo fue un justo campeón. Nosotros, había una parte del torneo que tuvimos la posibilidad de asentarnos en la punta y no lo logramos por algunos déficits que tuvimos como equipo. Pero bueno, también obviamente tuvimos algo para llegar hasta la final y Central Córdoba también lo tiene, como también lo tuvo la Ferrer y Oxus para llegar a instancias finales. Creo capaz que por una cuestión de pica que había, pensábamos que íbamos a jugar con la Ferrer porque nos habían ganado acá de local y había un poco una pica futbolística, pero creo que Central Córdoba también es justo finalista y es un equipo que, mientras estuvo en la C, creo que es uno de los equipos que más, en los últimos tiempos, que más veces llegó a la final. Entonces, por algo también se dan esas cosas, ¿no? Es un equipo que siempre está en las finales y siempre da pelea. Gastón, ustedes no le pudieron ganar a Central Córdoba en la fase regular. Corregime, empataron de visitante y perdieron de locales, ¿así? Sí, sí, allá empatamos 1 a 1 y de local perdimos 2 a 1 sobre la hora, nos hicieron un gol de media distancia, esos goles sorpresivos que no se nos espera. Fue un partido muy parejo también acá en cancha de talleres. Había sido un partido incluso mejor a la vista del público porque fue más jugado, ¿no? En cancha de Central Córdoba, creo que debido al campo de juego, capaz que no está en muy buenas condiciones, se hizo un partido más duro, más trabado y, bueno, supongo que el partido del viernes va a ser de ese tenor, ¿no? Va a ser complicado, va a ser un partido aguerrido y que ninguno va a querer dejar que le hagan goles en el primer partido y tratar de llegar fortalecido a la segunda final, ¿no? Esto cambia todo, el hecho que sea una final, ¿vos creés que poco valen los antecedentes que se dieron en el torneo? Y son partidos apartes porque son partidos que uno inconscientemente, a pesar de que toma todos los partidos iguales, está más concentrado, está más atento a cada detalle dentro del partido. A pesar de eso, creo que nosotros en la segunda rueda jugamos, por ejemplo, partidos con el Central Córdoba, nos tocó jugar en la segunda rueda visitante y lo tomamos como una final porque estábamos peleando el torneo y lo tomamos como una final, pero bueno, a pesar de que va a tener cierta similitud, creo que son partidos en las finales, son partidos que nadie regala nada y en los cuales tenés pocas jugadas para poder definir el partido y obviamente el que se equivoca termina pagando, no hay vuelta atrás y por lo general el que saca la diferencia se termina llevando el partido. Gastón, ¿qué es lo que más preocupa a Cristian y a ustedes? ¿La envergadura del rival o el estado del campo del Gavino Sosa? Me dicen que no está bien, ustedes tienen una idea muy clara de jugar por abajo y el Gavino Sosa en la apertura de la serie no es un terreno de juego apto para el estilo de ustedes. Sí, de todas maneras creo que el equipo mostró un carácter importante en estos partidos que nos tocó jugar en finales, creo que mostró un carácter importante para poder sobrepasar cualquier adversidad, ¿no? Obviamente que la cancha no nos conviene, que la cancha esté en malas condiciones, pero ellos también es un equipo que intenta jugar, que capaz que de local no lo ha hecho como justamente por el estado del campo del juego, pero que es un equipo que tiene buenos jugadores y que intenta jugar, que es fuerte físicamente y como te dije, capaz que allá va a ser un partido más trabado o peor a la vista por el campo del juego, pero de todas maneras creo que a nosotros nos conviene ir allá a tratar de ganar, como en todas las canchas lo hicimos durante todo el año y tratar de ganar si se puede y si no sacar un buen resultado para poder definir el local. Gastón, siempre en estas instancias definitivas y definitorias, mejor dicho, hay momentos donde el líder, el capitán, el hombre más representativo en los últimos tiempos de los clubes tiene que dar unas frases, un aliento, una palabra, una charla diferente. Martín Sivit lo hizo, ¿qué nos podés contar de lo que tiene que ver con la intimidad, no? Antes de salir a la cancha para jugar un partido tan importante, tuvo que pensarlo, consultó, habló otro, ¿cómo fue todo eso? No, Martín siempre es obviamente el que termina hablando antes de salir a la cancha porque es el capitán, pero durante los momentos previos siempre tomamos la palabra varios chicos, la verdad que todos participan y todos tratan de alentar, más que nada desde el lado de la tranquilidad, nos propusimos en la segunda rueda, en el momento que habíamos bajado un poco el nivel, que estábamos anímicamente no muy bien, volver a disfrutar, que es lo que a nosotros nos llevó a estar en la punta del torneo y jugando los mejores partidos. Creo que nosotros cuando jugamos bien al fútbol disfrutamos y también en estas instancias finales algunos equipos necesitan motivaciones, como decís vos, capaz que una arenga, algo de eso, pero nosotros capaz que lo que tratamos de transmitir es tranquilidad y paciencia a la hora de jugar porque motivación, cualquier jugador creo que está motivado a la hora de jugar una final, ¿no? Nos toca jugar talleres hace cinco años, creo que no participaba de un reducido, no jugaba finales, hoy nos toca estar jugando una final y hay muchos chicos que nunca habían participado de una instancia reducida, entonces desde el lado motivacional creo que más motivado que salir a una cancha a jugar un partido de esta categoría creo que no hay, entonces como te decía, principalmente lo que charlamos es desde lo anímico, más que nada en ser positivos, en estar tranquilos y tener paciencia para poder llevar adelante el estilo de juego nuestro que es lo que nos llevó a estar a esta instancia. En Gastón, ustedes tuvieron un muy buen momento en el campeonato, estaban arriba, costaba voltearlos hasta que tuvieron un bajón y no pudieron sostenerlo, y hoy llegan con una racha de nueve partidos, sin perder, digo, ¿el talleres de hoy se parece mucho a aquel talleres que en algún momento del campeonato fue líder indiscutido? Sí, sí, creo que ayer se notó en gran parte del partido que intentamos jugar, que como te dije estábamos con paciencia, sin desesperación, que fue capaz que lo que nos llevó a perder ciertos puntos importantes de local, que hizo capaz que después terminamos perdiendo el torneo. La ansiedad en momentos del torneo jugó en contra, y bueno, creo que ayer se notó un equipo con más temple, más tranquilos y con más paciencia, y no nos afectó capaz que la ansiedad de la gente, que obviamente la gente siempre tiene ansiedad porque el equipo gane, ya apenas empieza el partido, obviamente la gente lo que quiere es ganar, pero bueno, creo que fue destacable la actitud que tuvimos, la personalidad para llevar adelante nuestra vida de juego, que fue la que nos llevó a hacer un buen año, y bueno, creo que como decís vos, desde un momento que hablamos y justamente nos replanteamos las cosas, en volver a intentar a jugar, a tratar de estar menos ansioso, de no correr, que teníamos que tratar de no estar desesperados por conseguir un campeonato, si nosotros queríamos salir campeones antes de jugar, era imposible, y justamente por eso también perdimos tantos puntos, entonces desde que nos replanteamos esa situación, el equipo mejoró, y bueno, creo que fue de menor a mayor en la parte de la segunda rueda, y nos encuentra hoy llegando a la final enteros, y después de haber hecho un muy buen partido ayer, creo que nos encuentra muy bien y con mucha confianza. Gastón, Anita Sicilia te saluda, hablás desde lo motivacional, como llegan, decís llegan enteros, vos llegás entero, tu rodilla está bien, saliste con hielo desde el último partido, ¿cómo llegás? Sí, como le decía acá a los chicos, la verdad que tengo que hacerme unos estudios más tarde, para descartar cualquier tipo de lesión grave, principalmente fue el golpe, fue la patada de la expulsión, que me dolió bastante, y después tuve que salir porque no podía continuar, y creo que no era bueno seguir jugando, más que nada, no por lo individual, sino por el equipo, porque no estaba bien y no podía cumplir ninguna función, ni ofensiva, ni defensiva, entonces por eso pedí para salir porque no estaba bien. Me duele un poco la rodilla, es un poco abajo de la rodilla, el golpe, y yo supongo que es un golpe nada más, bastante fuerte, pero bueno, hay que hacer todo el esfuerzo posible para llegar al viernes de la mejor manera. Gastón, muchísimas gracias por el tiempo, éxito de cara a la final, y Sierra Martín desde allí, te mandamos un abrazo muy pero muy grande, y gracias como siempre por estar. Bueno, gracias a ustedes, le mando un abrazo grande. Gastón, la última, te pregunto por tu futuro, hasta cuándo tenés contrato, cuál es tu intención, obviamente que la cabeza la tenés en la final del día viernes, pero ya tenés un poquito pensado lo que va a pasar el próximo año. No, la verdad que uno primero lo que tiene en la cabeza es tratar de coronar el año de la mejor manera, ¿no? Que de una semana, de un año que cuando uno comienza siempre comienza ilusionado, con ganas de hacer un buen año, pero... Metiste 24 goles, no es poco. Nunca imaginé que capaz que iba a tener un año individualmente tan bueno, y grupalmente también, uno se fueron dando las cosas, y bueno, a futuro obviamente lo principal ahora es ascender con talleres, y bueno, con talleres en la B hay que ver las posibilidades, porque ahora viene un torneo corto de transición de seis meses, en el cual también si tenemos la posibilidad de ascender, la gente se ilusiona mucho por poder conseguir otro ascenso, ¿no? El hincha lo que quiere, resultados, y bueno, acá como siempre lo digo, es un club que me recibió muy bien, que estoy muy cómodo, en el cual se dio un año deportivo de esta manera, porque no solamente los jugadores están haciendo las cosas bien, sino el cuerpo técnico, los dirigentes, la gente que apoya, son muchas cosas que un club tiene que hacer bien para que deportivamente después les vaya bien, y a pesar de que siempre se hagan bien, no siempre trae sus frutos, ¿no? A veces hay que esperar un poco más, ojalá que nosotros podamos coronarlo este torneo de la mejor manera, y después ver a futuro, primero hay que terminar el año bien, consiguiendo el objetivo, y bueno, después veremos qué es lo que pasa a futuro. Muchas gracias, Gastón, y lo mejor para la final. Bueno, gracias a ustedes. Ahí estaba Gastón Corado, el día viernes a las 8 de la noche en Rosario, la primera final ante Central Córdoba, por un ascenso a la primera B, y el otro martes será feriado, martes 8 a las 5 de la tarde, aquí en este estadio, en la cancha de Talleres, la vuelta. Martín, por supuesto que en el caso de lograr el ascenso a Talleres de Medio Escalada, a vos te quedará relegado tu función de hacer ese tipo de cobertura, Gastón Corado como periodista deportivo, lo hará, por supuesto, con mucha más soltura, así que queda el compromiso acá sellado, va a tener que ser él el encargado de buscar las mejores notas. Martín, te mandamos un beso grande. Exactamente, así será. Aquí estaremos el próximo martes, y si Talleres asciende, Gastón Corado va a tener trabajo pospartido. Claro, exactamente. Gracias Martín, un beso grande.